Saludos, buenas tardes, buen provecho. ¿Cuál es? Yo ahora no sé. Ah, pues dígame, ¿cuál es? Porque yo no le veo ninguna, no le veo ninguna lusita roja a ninguna. Aquí estamos con Marcos Nibar, Américo Celado y viene por ahí también el peloterito. Yo creo que voy a tener que afeitarme. No, no le voy a afeitar, no. Señores, buenas tardes. Usted tiene buen provecho. Usted tiene una cara... De viejo. No, está demacrado, demacrado. Es porque usted rebajó y la gente no entiende que cuando uno rebaja, a la edad suya cuando se rebaja... Después de los 50, cuando aparece el flaco... Aparece el viejo, agarrado de la mano. Llegan juntos. Entonces usted está... La gente me para en la calle y me dice... ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Qué fue lo que le dio a la pedido? No, él está bien. Me dice, ¿qué? ¿Está bien con ese rostro? No, yo creo que voy a tener que afeitar. Será, para ver qué tal afeitado. Bueno, siga, siga... Porque somos los jevitos. Siga con la dieta, que el último bocado se lo voy a echar a usted en los nueve días. Siga con la dieta. Lo voy a hacer un cuento. Señores, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es que viene el toque de la queda, entonces? Hay que operar primero el decreto. La excelentísima señora vicepresidenta, como cabeza del gabinete de salud, y al final dijo que eso estará contenido en un decreto. O sea, tenemos que esperar el decreto para conocer todos los detalles de la hora precisa a partir de este momento. O sea, lo que el gobierno explicó hoy muy claro. ¿Será factivo inmediatamente? De inmediato. ¿No será de inmediato? No estamos en factividades. Se justificó muy bien. Se dijo el porqué. Para evitar un rebrote. Se escogió, dice la vicepresidenta Raquel Peña. Escogimos entre las festividades celebrar 31, 24, 25 o la salud. O la salud. Y escogieron por la salud. Es lógico. Y entonces, se van a tomar las medidas pertinentes para tratar de mantener bajo control esta pandemia. Entonces, tentativamente podría volver a las 7. 7 de la noche. Hasta las 5 de la mañana. Ok. Pero estamos hablando 24, 25, 31 y primero. O sea, pero ahí va a implicar una flexibilidad de hasta la 1, la movilidad, el traslado. Lo mismo que a las 7, pero entonces hasta las 11, que tú puedas dirigirte, que tú justifique. Yo estaba trabajando y bueno, los retenes me han dado las 10 de la noche. Usted se va para su casa, pero el que esté vagabundeando y andando en la calle es preso que vas. Así viene. Sí, porque no, 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 no. El país no puede ser mano tibia con una pandemia que es atenta contra la salud nacional. Y que está rebrotando a nivel mundial. Bueno, hoy cerraron en, creo que en Amsterdam, cerraron todo ya hasta el 15 de enero. Están cerrando las grandes ciudades del mundo hasta enero. A Alemania también hasta principios del mes de enero. Nosotros tenemos que crear conciencia de que está bien, pero nosotros no podemos ser país que tenga más gusto del mundo. O sea, si todo el mundo está cerrando, ¿cuál es? ¿Por qué nosotros tenemos que abrir? ¿Por qué tenemos que estar abiertos? Y va a ser un contrasentido. El momento para celebrar llegará más adelante. Por eso es así. Señora, vamos a... Y dispuso también la ampliación de camas de UCI, de cuidados intensivos, porque ahora mismo se está llenando, que prácticamente no hay disponibilidad, el gobierno va a adoptar camas de UCI. Excelentes estas medidas. Vámonos con el deporte, entonces, y el triatlón que sigue trabajando, no sólo de cara al campeonato panamericano que van a celebrar el año que viene, sino que en esta oportunidad la Federación de Triatlón juramentó el fin de semana la nueva asociación de ese deporte en la provincia del Seibo. La entidad estará presidida por Gustavo Díaz. En el acto de juramentación estuvo a cargo Franklin de la Cruz, presidente de la Fedotri. También estuvieron en Miche en un curso de capacitación para entrenadores. Y es lo que siempre hemos dicho. Si usted está creciendo en el material humano y atlético, en la parte de que los atletas ya se están metiendo en competencias internacionales y aspirando a ganar medallas, naturalmente que usted tiene que capacitar a sus técnicos para que ellos puedan estar a la par en el desarrollo y crecimiento con los atletas que dirigen y que entrenan. Para aumentar la calidad de los miembros. Bueno, yo le puedo decir algo. En todos los gestamentos de la sociedad debe ir de la mano la capacidad física con la capacitación. Si no va de la mano ahí va a haber un desnivel. Y yo creo que hace bien esta federación con trabajar con el equipo técnico y sus capacidades. Pero eso hay que mantenerlo. La campaña de capacitación debe ser constante. Porque de lo contrario en un descuido se quedan atrás los técnicos. Y lamentablemente unos técnicos atrás quiere decir que no podemos desarrollar atletas de primer nivel. Bien, pasando a la MMA o Artes Marciales Mixtas. Usted que es en llave de los Daguare y de ese grupo. ¿Qué fue lo que hicieron? Vi que hicieron un encuentro como para despedir las actividades de la MMA del año 2020. Es así el pasado viernes en el pabellón de karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La Comisión Nacional de Artes Marciales Mixtas, presidida por el joven Fernando Daguare. Celebró un cierre de actividades de Artes Marciales Mixtas a nivel nacional. Donde se estuvo compartiendo con cada una de las promotoras que actualmente están funcionando a nivel nacional. Y también se informó algo muy importante. Se estará realizando una gala el próximo mes de enero. donde se va a estar premiando a los atletas y a las promotoras en el periodo 2019-2020. Miren eso amigo Domingo ahí. Está en todo lo que tiene que ver con las Artes Marciales Mixtas. Domingo sí, por eso como el hijo es... El comisionado. El comisionado y otro hijo es el promotor. Rodolfo es el presidente de la Fighting Four. Entonces él es el presidente del figurero. Vamos a escuchar, le voy a mandar ese corte que usted dijo a Domingo. No, bien. Vamos a escuchar lo que dijeron los aguare. Este fue el cierre de año de la Comisión Nacional de Artes Marciales Mixtas. Con los atletas, las escuelas y los promotores. Ellos se merecen ser reconocidos y esa es nuestra intención. Reconocerlos y que ellos se sientan bien y que sean parte de que el arte marciales mixtas no lo está dejando solo. Y que a partir de ahora las cosas van a mejorar para todos. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos aquí en el acto de la Comisión. Una actividad para unir a todos los entes de las Artes Marciales Mixtas. Cosa que aplaudimos y apoyamos. Y es una excelente oportunidad para todo el mundo de acercarse a la Comisión. Y poder aportar su granito de arena, que es lo que nosotros queremos. Que se regularice el deporte, que se apoye como promotora. Por eso apoyamos la Comisión y lo que está haciendo el nuevo comisionado y el Ministerio de Deportes. Bien, nos encontramos aquí a nombre de la Liga Dominicana de Sambo Combat. Para entregar al Comisionado de Artes Marciales Mixtas de la República Dominicana. Lo que es el reglamento de las competiciones del Sambo Combat Profesional. Entendemos como Comisionado de Artes Marciales Mixtas. Entra dentro de ese juego lo que es el Sambo Combat Profesional. Y nosotros estaremos ligados a la Comisión con los eventos del Sambo Combat Profesional. Que van a ser regidos por la Comisión de Artes Marciales Mixtas. Así que estamos haciendo entrega del reglamento para que lo pueda ver y el deporte va avanzando. No, yo le dije a Lalo que le preguntara a Daguaje por lo de Sammy Sosa. Pero ya él no trabaja con Sammy. Pero él trabajaba. Pero trabajaba. Pero ya Domingo no trabaja con Sosa. Con Daguaje. Domingo Daguaje ya no trabaja con Sammy hace mucho. Hace siete o ocho años. Las estrellas y las águilas van a tener que someterse a la obediencia. ¿Y por qué? Porque ellos quieren jugar a las siete y media de la noche, a las ocho de la noche. Bueno. En San Pedro los otros días juegan a las ocho de la noche. Ese es buen tema. Pero y si no hay público. Si no hay público. Porque en Santiago por ejemplo alegaban antes que el público llegaba sobre las ocho. Y que por eso ellos no podían comenzar más temprano. Pero ahora si la televisión está disponible ellos pueden jugar hasta las diez de la mañana. Usted acaba de ponerle el nombre de lo que podría ser la respuesta a su pregunta. Bueno. No está disponible a esa hora la televisora de Santiago sino a las siete de la noche. Entonces por eso los juegos son de esa hora. A las siete y treinta. ¿A esa hora? Y a las ocho. Pero no está disponible pero todo el mundo se ha puesto en horario. A las siete. A las siete. ¿Por qué San Pedro tiene que ser a las ocho? Todos transmiten a las siete los otros. Por eso iban a matar al colega de ustedes. A saliendo tarde. Porque venía muy tarde. Porque venía muy tarde de por ahí. San Pedro juega a las cuatro de la tarde. Sí, hombre. Se puede jugar a cualquier hora. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la rebelión de usted? Porque sin público. Si fuera con público, bueno, pues está bien. Usted pone el horario en que la gente acostumbra a ir. Claro. Buena suya. Sí. Lo felicito. Di un palo. ¿Y los artistas peloteritos al play? Yo no sé. No, me voy para la pausa. No. Tú me estás metiendo gancho. De caballeros trajes elegantes. Somos especialistas del vestir formal masculino. De caballeros trajes elegantes. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. En la educación. de peloteros, ya han salido unos cuantos atletas de allí que han firmado incluso y que han conseguido un gran bono, lo que le ha permitido a Cristian hacer un complejo que se equipara con las academias que tienen en el país las grandes ligas. Bueno, pues el torneo aniversario número 25 inició con un derbi de cuadrangulares, una competencia de velocidad de carreras y otra competencia de habilidades, del movimiento y la rapidez de sacar la pelota del guante, el catcher, el tercer, el segundo y el primera base. Interesante, ahí estamos viendo por ejemplo la de velocidad, era dándole la vuelta al cuadro. Realmente interesante, una buena medida de Cristian Pimentel en este tiempo de pandemia para montar como quiera su evento guardando el protocolo y el distanciamiento. Vamos a escuchar tanto lo que dijo Cristian como el ganador del derbi de cuadrangulares y su entrenador. Primeramente gracias por venir y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de que hoy lo que se pensaba que este año no íbamos a poder realizar lo que acostumbramos a hacer cada año que es la celebración de nuestro aniversario. Hemos tratado de que este año nos pase desapercibido y lo que hemos inventado es más bien iniciar con una competencia de habilidades que llama mucho la atención entre los niños, entre los jugadores de béisbol. Por esa razón hemos salido de lo tradicional, que es un desfile de 1500 niños, muchas fanfarias, muchas cosas. Este año no quisimos hacerlo así. Lo que quisimos fue iniciar con competencias de habilidades mientras en las demás categorías se está jugando, cumpliendo con el distanciamiento, como ustedes pudieron ver las personas aquí. Esa fue la idea. Realmente la idea al principio, con el auge que tomó la pandemia, era no realizar ningún evento. Luego que vimos posibilidad o que tratamos entonces de buscar hacer algo que nos permitiera garantizar la salud de cada uno de los niños que están participando. Exactamente. Hoy el 14 de noviembre cumplimos 25 años de fundado, más bien de constituida nuestra institución y como te decía, acostumbrábamos siempre a realizar un evento de esta naturaleza. por eso ni siquiera invitado tú pudiste ver, solamente hasta la cantidad de niños reducimos. Un roster de cada una de esas liga lo componen 18 niños y sin embargo solo invitamos los 8 niños que van a estar en la competencia. O sea que hoy buscando la manera de cumplir con los protocolos de salud y de los protocolos que nosotros también más bien establecimos aquí para garantizar la salud de los niños. Lo primero que yo me sentí fue, lo primero que yo me sentí fue, lo primero que yo me sentí hoy en mi barrio. Que yo pensé, como en mi barrio, muy pocas veces se han llevado, se han llevado tres juegos así y a mi play. Yo pensé eso. Y también en toda la práctica. Yo pensé que no puedo trabajar. Tengo que lograr una meta. Sí, me gustaría ser mejor que el contigo por delante. Sí, muy buenas tardes. El nombre mío es Gregorio Reyes, cariñosamente Tony. Tengo trabajando béisbol desde el 84. Tenemos nuestra academia en el barrio de Mendoza, un barrio muy popular, muy conocido aquí en nuestro país. Este, en este tiempo de pandemia, pues hemos tenido, hemos llevado un protocolo muy importante, el cual los niños, el cual los niños cumplen. Estas academias, interesante el trabajo que hace Cristian, esas academias poco a poco se han ido convirtiendo en un negociazo para los dueños. Los que no tuvieron la visión, como Luisito Mercedes, por ejemplo, el propio Luis, que se quedaron solo con la liga. Estos tipos han dado un salto cuantitativo. Pero no me lo venda, oígame bien, usted sin querer le está dando un matiz distinto. No es un negociazo. Porque ellos siguen trabajando en la parte formativa del niño integral, pero a quienes ven mayores habilidades, entonces lo están trabajando ya como proyecto para ser pelotero, que no es el caso de todos. Y consiguiendo buenos bonos. Si no todos llegan a ser peloteros ni a ser prospectos, no todos. Hay gente que pone un niño en una academia para que se divierta y se interrelacione, y lo puede tener también, bueno, el tiempo libre, el fin de semana, lo lleva a una liga, y eso dedican los padres a otras cosas, pero no un negociazo. Bueno, negocio porque se han convertido en empresas. Por ejemplo, Luisito Mercedes. No, no tiene, no ha tenido la visión. Pero lo primero que le hizo fue ponerle a usted como tesorero. Ya se ve que eso no iba para ningún lado. Eso no estaba mal. Usted iba a manejar 15 con 50 mensuales. Y Luisito hacía unos presupuestos de 5 millones a mi derecha y le daban 10 mil. Marco jugó pelota. Dos días. Claro, no a nivel mío. Dos días. ¿Cómo a nivel suyo? No, no a nivel mío, porque yo estaba para firmar. Claro, estaba para firmar. Pero Marco jugó, pero dije que jugó dos días y se mandó. Sí, difícil. ¿Cómo difícil? Por la cabeza. Dos días consecutivos. Las dos veces, la tiraron por la cabeza. ¿Qué edad tú tenías? ¿Pero y cuántos años usted tenías? 11, 12 años. A esa edad el niño no repara en que le pueden dar un golpe mal dado. Tú eres cobarde de él. Déjame preguntarle a Celado, que Celado sabe mucho de arte. Qué la ruta. Celado, nosotros los peloteros retirados, no se nos puede adelantar un par de pesos también, como le hicieron a los artistas. ¿Cómo se atenta? El peloterito jugó con Blas Santana. Exacto. Claro. Entonces, un grupo de peloteros que no, por ejemplo, mira. Con el bello Blas. Hay muchos peloteros que no llegaron a hacer dinero. Bueno, entonces, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales FENAPEPO tiene un plan de pensiones, que no es mucho, pero le tiene sus pensiones. Recuérdate que el Estado va por escalafón y por prioridad. Los peloteros, yo digo, yo tengo una crítica social con los peloteros. Los peloteros que llegan a grandes ligas, muchos llegan a jugar en México, en la liga, lo gastan todo y después, que el gobierno, que me meta la mano. El gobierno le ha metido la mano. Pero se sabe quiénes ganaron dinero y quiénes no. El que ganó y lo votó por mala cabeza, no hay por qué estarlo ayudando. Ahora, hay muchos que no ganaron dinero. Hay muchos que no pudieron llegar a grandes ligas a establecerse. Y que tal vez debutaron en grandes ligas, jugaron dos jueguitos y se fueron. Con Dalí Pérez tiene cuarto porque los doyos no se los pagaron todos juntos. Porque consiguió una mega diva que lo arrancó a arrancar. Bueno, ese debieron arrancarle la cabeza. ¿Por qué? Porque si tú tienes dinero y tú sabes que esas mujeres... Son costosas. Son costosas. Entonces, si tú lo haces y te quedaste en cuero, es el problema tuyo. En la crónica no hay así. También lo encuentran. También. No le han llevado el micrófono a casualidad. Vamos para el fútbol de España. Hubo actividad el fin de semana y... Ganaron por fin los dos grandes. Pero, señores, pocas veces, pocas, por no decir ninguna, en los últimos 30 años, Atlético, Real Madrid y Barcelona no están entre los dos primeros. Ninguno de los dos. No aparece. El Real Madrid está tercero después que le ganó 2-0 al Atlético de Madrid, que está segundo el fin de semana. Y el Barcelona le ganó 1-0 al Levante. Pero el Barcelona está peor. El Barcelona está octavo. Sin chance, desde mi punto de vista, a conquistar la Liga esta temporada. Y en la Liga de Campeones ya tenemos los cruces a partir de la próxima semana. En la Champions. Así es. Y mire que el Barcelona no la lleva tan cómoda. Estaba viendo el grupo. Y es de los grupos que más difícil se antojan para la Champions. Va con el Paris Saint-Germain. Por eso. Y el Borussia de Alemania, que no es un equipito tampoco simple. Vámonos a la pausa. Y al regreso, venimos con la pelota dominicana. La Lidon. ¿Cómo te lo dice ahí? Y vamos a la pausa. Creemos en tu propósito. Un propósito que temporalmente se ha visto afectado. Pero no por eso te has quedado de brazos cruzados. Has sacado fuerzas para luchar, reinventarte y salir adelante. Creemos en tu propósito. Y desde el primer momento te hemos acompañado. Brindándote las medidas financieras, asesoría y orientación que has necesitado en un momento como este. Y continuemos haciéndolo. Por eso creamos Oportunidad Open. Un espacio para que anuncies tu negocio de forma gratuita en nuestro portal open.bhdeleon.com.deo. Pides a conocer tus productos y servicios. Open. Negocios con grandes propósitos. De caballeros trajes elegantes. Somos especialistas del vestir formal masculino. Doctor Delgado número 209, Gasgue, Santo Domingo, 809-221-7099, Plaza Andalucía 2, Nivel 809-473-4333, Plaza Custodio, Autopista San Isidro próximo al Coral Mall, 809-599-5578. De caballeros trajes elegantes. Ahí estamos en pelota y aquí está precisamente el toro lío. Señores, el Lisey ganaba 6 a 0 ese lado. Ese partido. Y ahí en el octavo estaba 7 a 5 cuando abrió el capitán Cristian Adames con doble. Luego retiraron a los dos siguientes bateadores. Pero Jamaica Navarro con las bases llenas conectó este batazo por el medio del terreno que trajo dos. Se empató a siete. Luego el Gary, Gary Sánchez, línea salvaje por la playa de la tercera. Vienen dos más. Y el equipo de los toros se iba adelante nueve carreras por siete. Pero faltaba más. Todavía faltaba otra. Ahora es que esa alineación mete miedo. Eso le iba a decir. Es verdad que el pichado del Evo del Lisey mete miedo. Ese equipo se lo puede hacer a cualquiera. Miren, miren los dobles. Fueron tres dobles. Fueron un sencillo con las bases llenas y dos tuveyes. Jamie Candelario. Jamie Candelario. Su segundo doble de la noche. Diez por siete. Y ahí estaba el final del partido. Si usted se acostó y lo dejó seis a cero. O siete a cinco. Es que cuando tú ves el asunto, es que es Roble para Gary Sánchez. ¿Se parece? No es lo mismo. Estrellas y águilas ibaeñas. Mientras tanto. Wilmer Diffo empataba las acciones en la novena entrada. Luego en el inning 12, las estrellas iniciaban la entrada con un obra en circulación por la regla que hay del extra inning en la liga dominicana de béisbol. Las águilas empataban las acciones ahí en ese partido. El tiro malo. Y se preparaba el terreno para que Juan Lagares otra vez sea el héroe por el conjunto sibajeño. Ahí está. Dejando el terreno a las estrellas. Seis por cinco la victoria. Por el medio del terreno, la pelota no pudo. El Sior, seis por cinco. Ganó el equipo de las águilas por segundo día consecutivo. Dejando en el terreno a su oponente. Leones y gigantes. Los leones picaron delante. Se fueron arriba un a cero. Los gigantes lo empataron a una. Y después vino la de Bacle. El pequeñito, Melvin Mercedes, el pequeño gigante. Ahí empuñó las acciones dos por uno. Luego venía Moisés Sierra. Y conectaba un doble, cinco por dos la victoria. Ahí están los resultados. Seis, cinco. Cinco, dos. Gigantes y siete. Y diez, siete. Toros. Las posiciones. Hasta, bueno, las águilas están en primer lugar. Los toros en segundo. Las estrellas en tercero. Las escogidas en cuarto. Gigantes en quinto. Y seis en el último. Allá. Digo, porque no hay más. Digo, porque no hay más. Digo, porque no hay más. Y ahí están los tres partidos. Los que estamos en el sótano somos nosotros. Que nos bajamos y mañana a la misma hora estaremos aquí. A las dos y treinta. Aquí vamos a estar nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes.